Hola, te doy la bienvenida a un video más. El día de hoy vamos a abordar lo que es el centro de este girasol. Es un girasol grande, amigas. Miren, ya estoy por concluir este proyecto. Vamos a utilizar dos tonos de hilo y probablemente utilicemos un tono naranja para delinear los pétalos. Eso lo estaremos observando al final. La puntada que vamos a aplicar es una puntada que puedes adaptar a cualquier diseño. Y pues vamos con el paso a paso. Con hebra doble en tono claro, miren, vamos a realizar hiladas de esta manera, en vertical. Vamos a dejar un pequeñito espacio, muy pequeño. Y volvemos a fijar nuestra aguja a la tela. Nuevamente dejando el mismo espacio. Vuelvo a realizar otra hilada más. Y así vamos a estar trabajando hasta terminar de rellenar todo nuestro girasol. Bien, amigas. Así termino lo que es mi base de relleno. Ahora voy a sacar mi aguja en tono café. Con hebra doble vamos a realizar un petatillo. Donde vamos a levantar uno, pisar uno, levantar uno, pisar uno, levantar uno. Y así, con un petatillo de uno por uno, vamos a llegar al contorno. Así, amigas, miren. Aquí es lo que es el contorno. Jalo mi hilo para que quede bien estirada mi hilada. Y voy a regresarme aquí, o más bien salir enseguida, vean. Ahora voy a girar. Así. De esta manera. Y vamos a, miren, voy a pisar mi primera hilada y levanto. Así. Ahí pisé y levanté. Ahora aquí. Cuento una, dos, tres y levanto. Cuento una, dos, tres, levanto. Dejen, no, aumento la pantalla para que se vea. Nuevamente, una, dos, tres y levanto. Una, dos, tres y levanto. Con esta secuencia vamos a llegar al contorno. Pisando tres y levantando uno. Pisando tres y levantando uno. Nuevamente, una, dos, tres. Levanto. Y pues acá me quedan tres hiladas. Entonces ahí voy a fijar mi aguja. Me regreso. Así, de esta manera. Y voy a salir aquí. Enseguida. Y vuelvo a pasar mi aguja. Por el mismo lugar. Y esto lo vamos a realizar cuatro veces. Con esta ya serían dos. Realizo otras dos vueltas para obtener cuatro hiladas. Aquí terminé de realizar mis cuatro hiladas pasando por el mismo lugar. Ahora aquí vuelvo a realizar mi petatillo. Miren. Donde levanto. Piso. Piso. Levanto. Levanto. Y nuevamente. Piso. Levanto. Piso y levanto. Así hasta llegar al contorno. Una vez llegado lo que es al contorno. Miren. Vamos a pisar nuestra primera hilada. No. Aquí vamos a pisar una. Si estoy en lo correcto. Piso una. Levanto una. Y vuelvo a pisar tres. Una. Dos. Tres. Y levanto una. Una. Dos. Tres. Y levanto una. Una. Dos. Tres. Y. Levanto una. Una. Dos. Tres. Y vuelvo a levantar. Una. De esta manera. Vamos a llegar lo que es al contorno. Miren. Levantando. Pisando tres. Una. Dos. Tres. Y levantamos. Una. Piso tres. Y levantamos una. Y aquí piso las tres que me quedan. Bien. Miren. Aquí nuevamente me vuelvo a regresar por el mismo lugar. Vamos a pasar por el mismo lugar. Tres veces más. Perdón. Dos veces más. Para obtener un total de cuatro hiladas. Miren. Aquí llevamos dos. Así. Y. Hasta llegar al contorno. Levantando las mismas hiladas. Miren. Entonces lo realizo otras dos veces para obtener cuatro y regreso con ustedes. Y una vez realizado lo que son sus cuatro hiladas. Y ahora volvemos a realizar el petatillo de uno por uno donde levanto uno, piso uno, levanto uno, piso uno, piso uno y levanto uno. Aquí nuevamente piso uno, piso uno, piso uno, de esta manera llegaremos al contorno. Esta puntada tú la puedes aplicar en frutas en centro de girasoles como lo estamos haciendo en flores donde gustes aplicarla en canastas. Entonces queda muy bonita, van a ver, conforme vayamos avanzando. Una vez realizado lo que es el petatillo uno por uno, miren, vuelvo a salir aquí enseguida. Ahora, así, salgo enseguida y aquí, miren, vamos a pisar uno, vean. Voy a pisar mi hilo que tengo por arriba piso y levanto uno. Ahí estoy levantando uno. Y aquí vamos a volver a pisar tres, levantar uno, pisar tres y levantar uno, pisar tres y levantar uno. Con esta secuencia llegaremos al siguiente lado. Aquí, amigas, vamos a ir trabajando, miren, de esta manera. Vamos a ir formando estas líneas. Dejen un aumento en la pantalla para que vean. Como, para explicarles más que nada, miren, cómo vamos a ir avanzando. Vamos a ir alternando este petatillo. Que nuestra hilada nos quede así, en escalerita. Nos tiene que quedar así, miren. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Aquí formaríamos lo que es la siguiente línea. Así vamos a ir alternando. Aquí es muy repetitivo. Miren, para no ser tan largo el video, voy a realizar un avance para que vean cómo nos va a ir quedando. Bien, amigas, miren, así vamos con la puntada. Queda muy bonita, la verdad. Me está gustando. Esta la saqué de un gráfico. De hecho, este girasol, miren, tiene varias, o más bien tiene cuatro hojas, tres, perdón. Cada hoja y estuve realizando lo que son muestras para enseñarles el día de hoy. Me gustó esta, se las enseñé en mi perfil de Facebook. Y ahora la estamos realizando en este centro de girasol. Ahora, para continuar en la parte de abajo, aquí, miren, vamos a levantar nuestra primera hilada. Levantamos. Y vamos a pisar tres, miren. Aquí debo de ir dándole secuencia a la línea de cuatro hiladas. Miren, que viene siendo esta para ir formando la escalerita. Una, dos, tres. Y nuevamente levanto. Tres y levanto una. Tres y levanto una. Tres y levanto una. Tres y levanto una. De esta manera llegaremos a lo que es al contorno. Y nuevamente vuelvo a pisar tres. En este caso nada más tengo dos. Y me voy a regresar por el mismo lugar tres veces más. Aquí termino de realizar lo que son mis cuatro hiladas. Miren, las vamos a pegar lo más que se pueda. Y pues aquí volvemos a realizar nuestro petatillo de uno por uno. Miren. Hasta llegar al contorno. Para posteriormente volver a realizar el petatillo de tres por uno. De esta manera yo voy a continuar. Esperando y le estén entendiendo. Y regreso con ustedes para mostrarles el resultado final. Bien amigas, miren. Así concluyo la puntada en este bonito girasol. Esperando y te haya gustado y la puedas aplicar en tus diseños que tengas en casita. Pues así luces. Si te quedó alguna duda, coméntame. Y yo con mucho gusto te vuelvo a explicar la puntada. ¿Sale? Pues si te gustó el video, regálame un bonito like. Suscríbete al canal y compártelo con tus amigos o en tus grupos donde estés para llegar a más personas. ¿Sale? Cuídense mucho. Saludos y hasta un próximo video.